Saludos, mi gente. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, lunes 5 de agosto. Vamos a darle sentido a la vida, ¿eh? Vamos a darle el color que merece. Feliz inicio de semana. Vamos a disfrutar el día. Vamos a vivir el día a día. La vida es hermosa, ¿eh? No olviden que tienen una cita conmigo. Sí, esta noche, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche. En qué, lo qué, con Fidel. Nos pueden seguir por YouTube, por Twitter, por Facebook, por Facebook Live y vía personal por Instagram. Ya lo saben, esta noche nos vemos en qué, lo qué, con Fidel. Fidel, hombre, el padre para ustedes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Dios me lo bendiga. Hermoso el día. ¡Gracias!